No debes el chiste hacerte porque me aleje de ti El destino que nos separa, tal vez se apiadara Tal vez nos unirá y los dos de nuevo En cualquier lugar soñaremos que todo ha cambiado Que nada sucedió, nos unirá la ilusión Debo irme, irme, nos equivocamos los dos No ha sido culpa nuestra, nos equivocamos los dos Adiós Te esperaré, confío en que cambiarás No digas nada, tan solo has de sonreír No debes el chiste hacerte porque me aleje de ti El destino que nos separa, tal vez se apiadara Tal vez nos unirá, debo irme, irme Nos equivocamos los dos No ha sido culpa nuestra, nos equivocamos los dos Adiós Adiós Te esperaré, confío en que cambiarás No digas nada, tan solo has de sonreír No digas nada, tan solo has de sonreír No digas nada, tan solo has de sonreír